Yo que pasa chavales, hoy está con una partidica bien sexy que he salido jugando con Kuchulain espero que os guste el vídeo y antes de verlo he de decir que bueno para los que me preguntáis y todo el rollo hemos quedado primeros en la SPL, hemos quedado primeros en la primera fase de la temporada no había segunda fase porque bueno por lo que pasó con Finch y tal y que retrasaron la SPL como 3 o 4 partidos y no había tiempo porque estábamos muy justos porque también hemos empezado a tarde por lo del COVID y nada, también añadir que estamos en la fase de grupos, habían hecho como un torneo raro o algo así en plan SML como el año pasado y hay dos grupos, nosotros estamos en el grupo de los Volts, Titans y Valkyrias y el otro grupo pues los otros 4 que no me acuerdo cuáles son, así que nada chavales espero que os guste el vídeo ya sabéis apoyarnos este jueves, bueno hoy es 9 de junio, no se vamos a subir al vídeo si no pues bueno supongo que se subirá después, pero bueno igualmente apoyarnos todos los fines de semana que probablemente estaremos jugando SPL sin parar con muy pocos días de vacaciones básicamente y nada, muchas gracias por el apoyo y adiós a ver es cierto que Panitón no es tan gracioso como el Sentito por ejemplo pero no sé, o sea en plan tampoco me parece que no sea nada gracioso simple, ¿sabes? o sea ahí no hace gracia lo que dice ¿se ha ido por detrás? un puto Zonkui tío le he estado al carajo ahí congelando tío ¿qué lleva este compa de Buil? ¿qué cojones? ¿no le he quitado una mierda por el puto Vampiric? mira MD para Kovac Que puta pereza hermano La verdad Que lo disfrute Ay mierda tío Joder No pensaba que lo iba a dejar a uno de vida tío Gilead no es buen pick si tiene spin A mi no me gusta Osea me gusta pero No se puede hacer en las mismas plays Pero bueno Es lo mismo que con todo supongo Pero bueno No se da igual Igual me parece mejor de jungla o de subord No me parece mejor de jungla o de subordar No me parece mejor de jungla o de subordar Oh Alex Muchas gracias hermano por esos 27 Ya que llevo 27 meses una partida con Nike ¿no? Fufa Bueno vale Por ser tú Yo 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 tengo ganas que no, te hayo No me parece mejor de jungla o de subordar Yo Ni 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 Fudo inutil Ya voy Como me sueneado Como me sueneado ¡Suscríbete! Es que ya me jodía a jugar así, tío Yo geos, muchas gracias por los 13 ¡Muchas gracias, hermano! Build de Kuchu Una cosa, brother ¿Yo qué personaje estoy jugando? Erlang Shen Pregunto, ¿eh? No, lo digo Eh... Para que te esperes ¿Sabes? Pero es que me hace un montón de gracia cuando me decís Oye, Julio, ¿qué te vas a buildear? Hermano Espérate a que me lo buildee, ¿no? Para preguntarme Me hace un montón de gracia, de verdad O sea, no me molesta, pero me hace gracia, simplemente Perdón Creo que no te rayé, hermano ¿Qué pocos amigos tiene que tener este chaval, tío? O sea, tiene que tener muy pocos O sea, una cantidad muy ínfima Ufa Yo, Colomoso, muchas gracias Bueno, por ese prime Algo español, pero ver tu stream me ha ayudado a mejorar la solo Gracias Uh, I can also talk in English if you want to Like, I don't care Thank you for your kind words Me dice que haga daño con Ucon, pero no sé el qué Tienes que hacerte botas O sea, Bluestone, botas de daño Soul Eater Ya te puedes hacer Gladiator o Boy Shield Eh Y luego te puedes hacer un Gengis Tienes que hacerte Spectral, sí o sí Con lo de los críticos Y si no, pues Te haces Te puedes hacer, no sé Eh Una Witchley Te puedes hacer un Un Discord Eh, o puedes ir más agresivo con un Arondite O un Eh No sé, puedes pillarte un Brawlers quizás Heartseeker Me gusta mucho Kuchulain Que puedes hacer al respecto Eh Uf Igual pedirle salir a un personaje virtual Cuidado Nos pillamos Pesti Los cojones No te des la vuelta No te des la vuelta No te des la vuelta Gracias Daseas Daseas ¿Qué coño haces? Ah, que la han matado Ah, no está abriendo mi Bakus Ok Me lleva siguiendo todas las colos Toda la partida Menos esta Ahí que es Daniel He llevado un berri Muchas gracias hermano Por esos dos meses Está siendo una buena partida Para el subido Eh, chaval Por cierto He escuchado al Gilgamesh Pero no sé si se ha baqueado Porque el Voy a hacer esto El tirón Y se me lo roban Por mala suerte Nada, te compro Me ha dicho el Robbipper Content Creator Necesito Necesito Vídeos Para subir Y es que la semana pasada Fue una semana rara Tío, yo creo ¿No? De... Dice Uriple Que ya tiene mucho Cuchulain Para subir No jodas Ufas Bueno, la siguiente partida Voy a jugar una Nike ¿Cómo me he transformado? ¿Hola? No me he dado cuenta Que estaba en 85 Oye O sea, estaba en 84 ¿Vamos a hacer esto ¿O no o qué? ¿O qué? ¿La judita no raza? Bueno, supongo que no Me sirve que maten a esos en medio Uy, el vago huele mal Buen Blink La puta risa esta Es anquerosa Pasa combat ¿Por qué tan temprano Tengo doble bloqueo hoy? Ay ¡Hermano! Déjame Yo peligro Muchas gracias por el play Muy 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 Pilar Oh Vais Oh, mierda ¿Y este? ¿Serivea, rasita? ¿Serivea? Claro, tío Son del piro, ¿eh? ¿Qué dices a la semana o qué hora están buenos para rankear y no toparse con trolls? ¿Tú qué te crees que es esto, hermano? Loco Eh, nunca O sea, no estás Nunca estás safe De que te toque un x-gabo en tu equipo O sea, nunca Eh, da exactamente igual Y no, no me voy a hacer espectral porque Qué pereza, ¿no? You won't get the king Ha activado Bissing Que es una partida seria SPL Scrims Scrims da igual En una SPL Eh, no Uh, está el red Está el red, ¿no? Ah, no No Oye, como se ha muerto Zonkui No está en medio, ¿no? Supongo Que no venga un Gilgamesh, por favor No me apetece En verdad si no me hubiera hecho El de esto da vida ¿Cuánto era? 150 creo 200 Tendría como 4000 de vida Y ahí sí que me curo como 40 con los tics mejorados Ojo yo, demasiado clean, cabrón De acuerdo, te voy a pintar Pero ahora no me voy a pintar de nada La voy a dejar así ya El MP5 Pero como va a ser MP5 Y es un Kuchulain, brother HP5 Tengo 97 Máximo de 100, ¿no? Vale This bitch can't be stopped ¿Qué le pasa a mi racita, tío? Oh Tengo 12 Tengo 12 No mía Yo jeżeli no, loza Tengo 13 Máximo de calls Trých Él Él ¡Suscríbete al canal! ¡Ufa! Es que ha sido una ulti de mierda, cabrón Para que nos vamos a engañar Lo hacemos, lo hacemos, rasita Lo hacemos, tenemos un Kulkan ¡Qué rico! Pues muchas gracias ¡Cojonudo! ¡Ya me están troleando, tío! ¡Cojonudo! Ladrón de guante blanco Me tira el Kulkan Se me ha roto la correa Suele pasar, suele pasar Cuando tienes un par de... Pues no sé cuáles son las razas más peligrosas de perros, la verdad No tengo ni puta idea Los Bulldogs esos No sé La verdad Chihuahua Sí, ¿no? Eso sí sé lo que es, hijo de puta Soy un ignorante, tío Pero no tanto Los Huskies sí que están guapos, tío Hoy sí que es la polla Harsique que se hizo el duke ayer con Wukong Basura Porque ya están pocas defensas mágicas Y son tres dios enemigos los que lo aplican Porque me estoy buildeando estándar No como si estuviera en... O sea, paso de buildearme como si no estuviera en un arranque, la verdad ¿Y el Gigambist no salta, o qué? ¿Qué hace mi Baku? La correa, la correa Ay, Dios Dios, tremendo tiki Estoy haciendo un work en esta teamfights, hermano ¿Cuánto ataque primer a esto? 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 No estoy seguro ¿Qué hace ese? ¿Qué? ¿Y este Agni? Ese chaval de que está hasta el lado de mí O sea, pero hasta la punta de la polla Te lo digo Hasta la polla ¿Dónde está este? Yo estoy jugando Ar 채 Tita ¿No puede que está? ¿F caramba? ¡Ay, Dios No noø Marketing No duele, no duele, no duele Ahora sí No duele, es hijo Amp CORT ¿Qué Más ¿Mi nombre? ¿Que Ab�� ¿Qué ¿La ¿That O ¿Qué Se me va a reportar por harassment Tu puta madre Gracias Vamos a Pablo Este como una winger Puede ser que el uno de Ravana le toque los huevos Mira a Lagry, mira a Lagry Míralo, míralo, míralo Qué bajoso Eh, no se ve cuántos segundos me quedan de la pasiva ¿Lo veis? O sea, lo calcula es con lo de la izquierda Pero no se ve en los segundos Porque tengo 400 millones de cosas aquí A ver, voy a echarme al lado del Tevez Pues vea, me dejo un Qué asco Yo estoy con ulti todavía Nada, sacame de aquí ya Yo creo que esto se resume como una partida perfecta Bueno, a ver, partida perfecta Sería haber estado las 40 kills He estado en 25 Espérate Vamos a poner las stats Ropi Pérez Pabila Que no te veo poniendo stats Doing work, eh Aquí Ufa, el culcán Cuidado, eh Yo creo que esto se mueve Bueno, primero Yố Tulio Hay que escribir